¿Qué es la erosión genética? Y algunos vacíos de información que pueden ser enriquecedores para el tercer informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos y para otros informes como por ejemplo el de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. En relación al primer punto, es de gran importancia mencionar que cuando hablamos de recursos fitogenéticos para alimentación y agricultura estamos hablando de todo lo que comemos, bebemos y todo lo que usamos. Es decir, una cantidad de rubros como cereales, como frutas, como nueces, como vegetales. Y también mencionar que de las 30 mil plantas que son comestibles, solo 700 son cultivadas y solo 30 alimentan al mundo. Y hay un gran reto para todos nosotros. Cultivos subutilizados que todavía no han sido potenciados de la manera adecuada. Tenemos que potenciar, tenemos un gran trabajo que realizar en este tema. Y que estas plantas representan el 80%, imagínense, el 80% de la dieta de la humanidad. Por eso es que se considera que los recursos fitogenéticos para la alimentación y agricultura es el pilar de la seguridad alimentaria y que además es la materia prima o fuente de genes para resistencia a plagas y enfermedades, para adaptación a cambio climático. Y obviamente también el 50% de la producción de los alimentos viene también de programas de mejora. Es decir, los programas de mejora han jugado un papel fundamental en la producción de alimentos. Como todos ustedes también conocen, colegas, este es un proceso continuo que va desde la conservación, en donde hemos venido hablando al principio, cuando se hablaba al principio por el año 83, más o menos hablábamos de ex situ, ahora estamos hablando también de in situ, y estos últimos años inclusive de conservación complementaria, buscando sostenibilidad para la conservación. Otro tema de gran importancia es el uso que se tiene que dar a esto. Y el uso es de forma directa lo que utilizan los agricultores todos los días, y el uso de forma indirecta, que es el uso que se dan los mejoradores para este tipo de procesos. Y el último componente es el tema sobre producción de semilla, que puede ser formal cuando hablamos de semilla de calidad, o informal, que es ese intercambio de semillas que tienen los agricultores todos los días y que utilizan siembra y cosecha, pero también en estos últimos años un sistema semiformal, en donde los agricultores se están capacitando en los temas para manejo de semilla de calidad, que también debe ser tomado en las leyes sobre semillas. Este segundo informe ha sido un informe con una participación muy amplia. Estamos viendo que aquí han contribuido 111 países con el informe, con informes nacionales, es decir, que aquí sí podemos ver que hay una representatividad de lo que está sucediendo a nivel mundial con este tipo de recursos. Es así que también la audiencia ha sido muy variable. Muchas instituciones privadas y públicas han colaborado en este proceso, que ha sido muy participativo, y obviamente también con coordinación con la Secretaría del Tratado Internacional, con los centros internacionales y otros. Y una cosa de gran importancia que ha ayudado mucho a los países es los mecanismos de intercambio de información. Ha sido de gran importante utilidad y creo que esos mecanismos tenemos que en la Comisión tomar decisiones de apoyar esos mecanismos para que sigan funcionando, para que sigan apoyando a los países en este proceso. En eso hemos tenido 58 mecanismos a nivel mundial. Y los principales resultados rápidamente, porque el presidente es muy estricto cuando se trata de tiempos, voy a ir un poquito más rápido, es los resultados. En el tema de Exitu hay cuestiones que se han avanzado. Por ejemplo, que existen 1.750 bancos de germoplasma a nivel mundial. Pero de estos 750 bancos de germoplasma que están a nivel mundial, por ejemplo, 130 conservan más de 10.000 accesiones, que es un tema bastante importante, que ya tengamos 130 bancos con más de 10.000 accesiones. Creo que es un avance. También tenemos que ha habido un aumento del 20% del número total de los materiales en los bancos. Del total de 7.4 millones de accesiones conservadas en todo el mundo, los bancos nacionales conservan 6.6 millones, lo que es cerca del 90%. Hay una gran responsabilidad también para los bancos nacionales. Esto, pero también hay que tomar ciertos asuntos con cuidado y que causan preocupación. Por ejemplo, el 30% del germoplasma conservado, solo el 30% es único. Es decir, que hay muchos duplicados en los bancos de germoplasma. Y el 45% de colecciones están solo en 7 países. Eso también es de mucha preocupación. Sería lindo que estén en muchos países estas colecciones. Inclusive menor a lo que había en 1996, que estaban en 12 países. Donde sobresale obviamente Brasil, China e India, que han duplicado sus colecciones. Y también la iniciativa que se ha llevado desde el 2008 con Svalbard, que es el depósito de muestras de seguridad, que ya tiene casi 800.000 accesiones. En el tema de conservación in situ, cuando hablamos de este tema estamos hablando de las plantas cultivadas que están en las fincas de los agricultores y de las especies silvestres emparentadas. Y era el tema cómo volverle sostenible a la conservación in situ. Entonces ahí aparecieron varios mecanismos o varias estrategias, como por ejemplo la Convención de Diversidad Biológica o el Tratado Internacional, que han hecho esfuerzos para intensificar esa conservación. Es así que, por ejemplo, se ha aumentado a nivel mundial el 30% de áreas protegidas. Se ha comenzado con un proceso de colecta y conservación de especies silvestres, que es, diría que ahí está la fuente de genes para mejoramiento genético, y también ha habido una mejor coordinación entre la parte de agricultura y ambiente. Ahora parece que ya nos estamos cazando de lo que andábamos divorciados entre agricultura y ambiente. Y esto, obviamente, cómo buscamos esa sostenibilidad con el tema de cambio climático. Cambio climático, por ejemplo, en estudios que se han realizado para especies silvestres hechos por Harvids, por ejemplo, del 16 al 22% de especies de Vigna, Solanum y Arachis, podrían desaparecer en el 2055. Imagínense qué estamos haciendo nosotros, cómo estamos implementando el Plan de Acción Mundial para que esto no suceda. Son mensajes que tenemos que nosotros ponernos y ver qué es lo que vamos a hacer al respecto. 105 países han dicho que están preocupados sobre erosión genética. Un vacío que aquí aparece y que no está al final de las diapositivas es cuantificar erosión genética y buscar indicadores objetivos para erosión genética. Sobre el tema de uso sostenible, los principales asuntos están enfocados principalmente al mejoramiento genético para cultivos mayores y sobre rendimientos. Pero hay poco uso, por ejemplo, sobre el tema de mejoramiento en las colecciones mayores. Por ejemplo, en 1978 al 2008, solo pocas líneas de germoplasma han sido utilizadas para desarrollar nuevas variedades mejoradas de garbanzo. Por ejemplo, entonces, ¿para qué hacemos tantas colecciones que no tenemos gran número si no estamos utilizando? Hay un mensaje. Y más aún, la capacidad nacional ha decrecido en el uso y en los programas de mejora y el rol del sector privado ha incrementado. Y otra cosa preocupante, la biotecnología y la informática que son de gran ayuda como herramientas para la mejora genética, también no están siendo aplicadas en pleno en los programas de mejoramiento nacionales. Hay ahí otra tarea para todos nosotros. ¿Y cómo usamos este mejoramiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, nuevas capacidades, capacitación de recursos humanos, nuevos fondos para reorientar programas de mejora que vayan en base a la demanda. En la mañana, algo se discutió de eso. El mejoramiento tiene que ser en base a demanda. ¿Y qué dice la demanda? Adaptación a cambio climático, resistencia a plagas y enfermedades, mejoramiento para calidad, para nutrición. Son temas de gran importancia que se debería hacer. Y también, las relaciones que debe haber entre el sector público y privado y el tema de acceso a tecnología. Temas importantísimos. En producción de semilla, lo que se orienta, hay dos grandes grupos, diría. Una agricultura para mercados, donde el sector privado ha tenido un crecimiento inmenso, con uso de semillas de calidad y que está muy bien relacionado con canales de comercialización. Y la agricultura sostenible que ustedes ven aquí, de subsistencia, que sigue lo mismo. Manejando gran diversidad, no semilla de calidad, variedades mejoradas, no adaptadas, a las condiciones de sistemas productivos de bajos insumos. Esas son las realidades. Falta de infraestructura. Las causas de la erosión, ya que me han puesto aquí el tiempo que tengo, voy a ir un poquito más rápido, es principalmente las que ustedes ven aquí, pero diríamos que una de las principales es el cambio en los hábitos alimenticios. Lo que no se usa, no se conserva. Y si no usamos, nuestra diversidad seguramente está destinada a ser erosionada. ¿Cuáles son los vacíos de información? El primero que debemos y que ya se está tomando en cuenta para el estado de la biodiversidad, para alimentación y agricultura, es esto. Cómo los recursos fitogenéticos contribuyen a un rango de servicios ecosistémicos. Vean que ya comenzamos a verles a los recursos fitogenéticos para alimentación y agricultura como servicios ecosistémicos de gran importancia y que tienen que ser tomados en cuenta. Y los que ustedes ven en la diapositiva pueden ser los más significativos. Esto se discutió en el segundo informe pero no ha sido cuantificado y sé que se están comenzando a hacer estudios para cuantificar este tema. Y por último es otros tipos de vacíos. Por ejemplo, el grado de diversidad de variedades locales, la distribución geográfica, por ejemplo, sistemas de información geográfica juegan un papel fundamental aquí. mapas ecogeográficos por cultivo son temas que siguen habiendo vacíos en este tema. Metodologías aplicables y eficientes para estimación de riqueza y uniformidad es otro tema muy importante. Otro tema es medidas y datos confiables para monitorear bienes y servicios que aseguran la salud de los ecosistemas así como para la evaluación de la seguridad alimentaria. Ahora de mañana hablaba de inseguridad alimentaria pues hay que evaluar cómo está el tema de seguridad alimentaria y su sostenibilidad. mecanismos de alerta temprana efectivos para dar respuesta adecuada y puntuales a las amenazas y lo que les había mencionado cuantificación de erosión genética y el tema de indicadores de erosión genética que ya los hemos ido trabajando en el grupo de trabajo sobre recursos fitogenéticos. Creo que con eso estoy dándoles una pastilla de lo que ha estado sucediendo en este segundo informe. Muchas gracias.